Sin duda todos conocemos el rostro de Jesús porque la iglesia a través de sus pinturas y su arte nos lo ha dado a conocer así. De cabello largo, de rostro agradable, de ojos azules y de una sonrisa que bueno, de cualquiera podría quedarse seducido. El punto es que ahora el cine, es decir el séptimo arte, también ha dado una versión de Jesucristo. Una versión no solamente física, sino también en algunas ocasiones una identidad más profunda. Una personalidad que seguro contrasta mucho o contrastaría mucho con el Jesucristo real. El espíritu rebelde combativo de Irasocchi llamó la atención de Paolo Pasolini para llevar a cabo una cinta donde quería mostrar un Jesús con el carácter de un revolucionario. Paolo Pasolini, ateo e Irasocchi agnóstico hicieron una película que en su momento se llegó a tomar como referencia comunista. Esta es la número 10. Pier Maria Rossi, el Mesías, de 1975. De Roberto Rossellini, una interesante propuesta de este director italiano para la que fuera su última película. En ella se intenta ser un Jesucristo encarnado como todo un ser humano, incluso mostrando su vida como carpintero. Por lo que la cinta no está muy recargada de los milagros de Jesús, ciñéndose a una propuesta casi humana del Hijo de Dios. Una versión que no complace del todo a los entusiastas de los milagros y eventos de la vida del Mesías. Esta es la número 9. 8. Max von Sydon, la historia jamás contada. De George Stevens, de 1965. Actualmente, ya octogenario, Max von Sydon, de origen sueco, encarnó a Jesús en la cinta de proporciones épicas con las estrellas del momento como Charlton Heston, Sidney Pointer, Telly Zabalas, John Wayne, entre otros. Max ha sido nominado por su trabajo histriónico, pero sin duda, el papel como Jesús en la historia más grande jamás contada le ha colocado en un lugar importante. Una de las mejores cintas logradas, con alto presupuesto que lleva al espectador a ver un Jesucristo de rasgos muy europeos y de una gran altura, ya que Max en ese momento tenía los casi dos metros. Sin duda, un Jesús muy extraño para la época en que está ambientado. Número 8. Max von Sydon. Número 7. Jeremy Sisto. Jesús, simplemente Jesús. De Roger Jung, en 1999. Simplemente Jesús. Con este título se dio a conocer una miniserie para televisión en la que se muestra un Jeremy Sisto en el papel de Jesús. En esta obra se ve inmediatamente que el target es el público americano sediento de efectos visuales. Ambiciosos y de diálogos más de acuerdo a nuestra época, se muestra un Jesús que ha dejado de ser esa figura que da serenidad a uno, que refleja la modernidad de la época en que fue retomada esta historia. En ocasiones, una obra que pareciera que perdiera la dirección, sobre todo al último momento, muestra un Jesucristo más bien hecho sobre pedido. Un cine o una teleserie que solamente tendría que cumplir con ciertos estatutos. Este es el número 7. Número 6. William Defoe en La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese. Esta cinta tan interesante hace un Jesucristo casi casi hereje. Una cinta con un tratamiento del que muchos ofendieron. Al ver a un Jesucristo promiscuo y sexoso, interpretado por el Duende Verde, bueno, es decir, por William Defoe, que encarna a un Jesucristo mucho más humano, dado que en este trabajo sí llega a consumar sus deseos sexuales. Algo que desde luego nunca se ha visto en las cintas de esta naturaleza. Calificada a veces como una cinta blasfémica, no deja de ser una obra que vale la pena conocer, sobre todo porque lleva la firma de Martin Scorsese. Esta es la número 6. La Última Tentación. Número 5. Ted Neely en Jesucristo Superstar, de Norman Jackson en 1973. Es mezcla de dos épocas. Muestra por un lado un Jesucristo interpretado por Ted Neely, cinta que en un momento fue vetada de su estreno por considerarse una herejía al poner a cantar y bailar al Hijo de Dios. Sin embargo, la obra fue un éxito y la cinta es un clásico de la ópera musical. Cabe mencionar que incluso Ted Neely, a pesar de sus casi 30 años, siguió interpretando el papel de Jesús en esta obra musical, es decir, Jesucristo Superestrella, dando lugar a una de las giras más largas para una obra de esta categoría. 5. Jesucristo Superestrella Número 4. Jeffrey Hunter, Rey de Reyes, 1961 Considerado como el clásico de clásicos, Jeffrey Hunter encarna a un Jesucristo muy mitificado. 5. Jeffrey, un actor de agradable aspecto, muestra ese Jesús inalcanzable, mistificado, de aura tranquila y calmada. 6. Sin duda, de aquel cine que extrañamos por su grandeza y por sus detalles en ese entonces. 6. Jeffrey Hunter, Rey de Reyes Número 4. Número 3. Christian Bale en La Madre de Jesús No cabe duda que el caballero de la noche puede interpretar lo que le venga en gana. La cinta de la vida de este Jesús es vista desde los ojos de María, su madre. Una propuesta que se aleja de las demás, pero logra el propósito de ver a un Jesús como un hijo. ¿Qué papel no puede hacer este sujeto? Esta película es dirigida por Kevin Conor y es de 1999. Es la número 3. Número 2. Jim Caviezer, La Pasión de Cristo Mel Gibson, 2004 Para el actor que encarna a Jesús, pudo haber sido un error. Sin embargo, la película se divide en opiniones encontradas, muy buenas para algunos y muy violenta rayando en el gore para otros. Pero vaya, se trata del material de Mel Gibson. Si echó a perder la historia maya con Apocalipto, ¿por qué no hacerlo con esta? Ya que más que en contar la historia de Cristo, pareciera que la película se centrará en mostrar en forma morbosa la historia del Hijo de Dios. Y esta es la número 2. Número 1. Robert Powell, Jesús de Nazaret. El rostro de Jesús, tal vez nunca mejor representado en la interpretación de Robert Powell, o al menos el Jesucristo que la iglesia nos ha mostrado en su arte. Su rostro, que se ciñe sin duda al ideal entre el hombre Dios llamado el Cristo. Película de proporciones épicas es sin duda la presentación del Cristo por excelencia. Cumple con todas las expectativas, aún con el paso de los años. Un clásico de Semana Santa. Número 1. Robert Powell. Con esto concluimos un top 10, que seguramente ustedes dirán que han faltado algunas cintas. Sobre todo las más recientes, donde incluso hay una que otra, donde han incorporado a un Jesús, digamos ya un poco de color. Pero, pues este es un top 10 personal. Y espero que tú, si sabes de alguna otra, me lo escribas aquí abajo en los comentarios. Yo soy César Buenrostro, esto es Evidencia X y recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo y sobre todo suscríbete si no lo has hecho. Te recuerdo que tengo un segundo canal que se llama Evidencia XD y también participo en un canal colaborativo que es el canal de Wobtools. Nos vemos a la próxima y te dejo con más recomendaciones. Gracias. 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 Gracias.